¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, empezando el día jueves, día de Júpiter, y vamos con Sagitario rápidamente. No hablo mucho porque soy muy lora, muy lora. Sale aquí un día comercial, un día de ventas, ponte a fabricar algo, ponte a negociar algo, Sagitario. Para los que estén sin empleo, ponte a vender lo que quieras porque el oro te está persiguiendo. Mira, más oro todavía y el tres de espadas que me indica que se vienen tres semanas jugosas para ti, de la cual tienes que sacarle totalmente al máximo. Entonces, estas cartas que estás viendo acá, claramente me están marcando tu triunfo totalmente en relación a todo lo que tenga que ver con negocios, suertes, y sobre todo, el dos de oro siempre indica tu bolsillo. Va a estar lleno para la casa. Ojo, cuidado con el lado amoroso. Yo no sé si estás metido en brujerías porque la mayoría, desgraciadamente, la juventud, ahora todo lo ve estar jalando a la gente con cigarro, brujería. Entonces, mucho cuidado nuestros amigos de Sagitario porque veo acá claramente que acá hay muchos enredos, muchos desarreglos, Sagitario, y puedan de ahí hacerte algún tipo de maldad solamente por fregarte, ni siquiera por amor, por fregarte. Así que para este signo que empezamos, este último bloque de signos Sagitario, la cuestión económica sale mejor, pero en relación al amor, por ahí hay maldad. Vamos con el lado de Capricornio. Capricornio, ten cuidado. Si tienes hijos, no pelees con ellos. No tienes paciencia para tratarlos. No sé para qué los tuviste entonces. Sale la sota de espada, no le la espalda al caballo de bastos, que viene a ser también, de repente tu hijo quiere algo y tú no te da la gana porque a veces tienes el dinero. Entonces, hay que tener paciencia porque si tienes un mal humor en la chamba, no tienes por qué desquitarte con la criatura. Capricornio es un signo que no maneja mucho la paciencia. Entonces, hay que tener cuidado por ese lado. En el cuatro de bastos, marca mucho el final de relaciones de personas mayores con personas menores. Así que Capricornio, es un día que hay que, si tú me lo sabes manejar con paciencia, Dios te va a probar la paciencia. Así como si tú la tienes con otros, Dios te la va a tener a ti. Ese va a ser el convenio entre tú y él. Si sabes manejar con amor a todos, Dios te va a premiar. De lo contrario, no te quejes de la suerte que viene para esta semana. En relación a los machibolos, cuidado con los vicios, hijos. No todo en la vida es chelitas, drogas y todo eso. Por favor, tarde o temprano les va a pesar. Vamos con los amigos de Acuario. Oh my God. Acuario que te salió. Para las damas en especial. Mira la corona. El haz de oros a tu lado. Oh my God. Oye, cuando salen las de oros y salen las copas, quiere decir que vas a brindar. Va a haber alguna circunstancia favorable. Va a haber alguna alegría totalmente para ti. Yo te soy sincera. Yo te veo a ti totalmente contento. Oh my God. Te saqué otro haz. Qué bárbaro. Yo no sé qué vaya a suceder. Ya qué te voy a sacar. Te digo que salud, dinero y amor están totalmente favorecidos. Si algo, algo por ahí te mortificaba, sonríe. Porque Dios te va a hacer reír hoy día. Te va a hacer agradecerle y te va a decir te ama, Acuario. Vamos con Pisces. Pisces, Pisces. ¿Qué sale? Muy bien, Pisces. Sale con buena estrella. Dice que hoy día, pasadas las tres de la tarde, tendrás una buena noticia. Te llamarán y te van a dar una buena noticia. Como me llamo Matista. Y sobre todo veo comercio o trámites con gente de tés muy blanca y jóvenes. Salen caminos, buenas cosas y salen más copas, celebraciones. Aleluya. Es un día donde yo no te veo mal. Las copas señalan que estás muy bien sentimentalmente. Yo veo una persona que te ama mucho o gente que te rodea, que está siendo sincera contigo. Te soy sincera. Se vienen tres días muy buenos para ti. Así que aprovechalos y bendición, Pisces.